¡Vivo! Mucho que baila conmigo Mucho que rompe hasta el suelo Mucho que dale movimiento Mucho que doy bien Mucho que, mucho que Andale, andale Mucho que, andale Mucho que dale movimiento Mucho que doy bien Mucho que Con ese baile Me da enloquecer Con ese baile Me echó pa'cabar Con ese baile Me enamoro usted Con ese baile Suéltate, ma Suéltate, ma Bum, baile, baile 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 Ven, ven. Bye, 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 ven, ven. Lo que esa nena pide es que la guayes para que la castigue. Prende esa llatra pa' que se active. No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue. Lo que tu mami te dio ya mueble. Y si aguanta presión guayalo. No me toques, ten cuidado. Si te luces, te vas por ley. Shorty, shorty con tu corte, no hay que te soporte. Conmigo es que nunca, si no estoy hablando de la corte. La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote. Esa chapa como si fuera el resorte, yeah. Con ese vibe, ven, ven, ven. Me enloquece, yeah, yeah. Con ese vibe, ven, ven, ven. Una chapa acá, ven, ven, ven. Con ese vibe, ven, ven. Me enamora usted, ven, ven. Con ese vibe, ven, ven, ven. Suéltate más, suéltate más. Bum, bai, 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 bai Un choque rompe hasta el suelo Un choque dale movimiento Un choque, un choque, un choque Andale, andale Un choque dale movimiento Un choque, un choque Con ese vibe, ven, ven, ven Me ve lo que sé, yeah, yeah Con ese vibe, ven, ven, ven Me echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese vibe, ven, ven, ven Me enamora usted, ven, ven Por ese vibe, ven, ven Suatate-me, light-up Bum, bai, 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 bain, bain Bum, bai, 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 bain, Bum, bai, bai, bain, bain, bain Bumba que bumba y 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 b